Tienes montes ¿Cómo están levantadas estas piedras aquí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mira, Pancito, es culpa que te tiraron los cachos Sí, va para que se seque más a la venta Para que ahora se seque más tranquilo Es que allá hay piedrín Yo te voy a ir a subir Yo te voy a ir a subir Sí, madre ¿Bajamos en una matriz? Sí, me voy a ir a meter el cacho ¿Caja el cacho para todas las cosas? Sí Aquí están bien ¿Te ahorras todo? ¿Sí? Ajá Pura lata aquí abajo, tiraron los cachos El balón Pura lata aquí abajo Sí ¿Qué hay? Aquí hay cosas Sí Sentémoslo un rato Sí Sí Mingo, pero... Mingo ¿Nada pura aquí? Ah, sí, pues... Yo la tomé ya ¿Ya has tomado? No Mingo, pero... ¿Y esta casa de aquí? ¿Quién es, pues? Sumari Sumari ¿Ves? Ah, para acá... ¿Entonces qué estamos haciendo aquí? ¿Se va a venir aquí? ¿Quién nos va a meter preso? ¿Ya estamos aquí? ¿Cómo vamos a salir? Salgamos a como sea ¿No? ¿Ah? Salgamos a como sea Salgamos a como sea ¿Sentemos un rato aquí? ¿Vas que sí? Ajá ¿Que viene? Ajá ¿Aquí no hay nada? Sí Ajá ¿Cómo yo me vine con el skate y con el balón? Ajá ¿Vas que sí? Ajá ¿Eso? ¿Vamos sentemos un rato? Sí De repente viene alguien y nos sale y nos deja ir ¿Vas? Vengo mejor bonos, hombre ¿Vamos? Bonos Ahí miras, te vas o te quedas Ah, bonos Bonos Ahí vamos a salir como... Debes jugar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah Hombre, si yo te voy a traer mi balón Viene y... Siguiente Ahí Camina, camina Camina Anda al suelo, vamos ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Ah ¿Qué es lo que está haciendo aquí? 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 No, hombre Ah, el balón nos lo tiraron de acá, del otro lado Por eso yo nos cruzamos Para venir a traer la bola y el... Miscaite, man Ajá No, hombre ¿Para qué nos van a amarrar, hombre? Si nosotros no debemos nada Ahí... Pasea la bola No lo vamos a morar para que tenga gusto Porque usted sabe... No, hombre ¿Para qué me van a amarrar? Si... Si yo no he hecho nada Ah, yo aquí estoy bien ¿Estás bien, ma? Sí Me llevo, me llevo Ya, mira El mismo sí sabe, hombre Pero yo no Yo no sé Qué... Qué se... Qué ya ha perdido aquí O qué sé yo, ¿verdad? No, aquí no se ha perdido nada Pero... Vamos a comer ahí, así descalzo mejor Pero ya ve que... Pero hoy ya estoy aquí todo Malaya, Malaya, Malaya que va atrás ya Sí Pero ahorita vamos a venir, no tengas pena Ahí le vamos a traer yumbo ¿Comida? Ahí le vamos a traer comida, tortilla ¿Qué más quieren? ¿Qué? ¿Qué? No, todo el mundo Yo tomo, mamá ¿Qué? Toma, mamá, ¿qué? ¿Qué? Toma, mamá, ¿qué? ¿Será que puedes venir aquí? Tengo un mandado para vos ¿Dónde? Aquí en la casa ¿Qué mandado? Ah, voy a saber Solo venir, hombre Aquí está Tomás y Zóculo ¿Ahorita? Ahorita mismo, porque sabes que Es urgente y es caliente la noticia ¿De lo que ya habías hablado o qué? Sí Cabal, eso ¿Ah? Cabal, de eso Sí, de eso que hablamos ese día Bueno, no se puede explicar mucho, va Porque la mera realidad es que es peligroso eso Ok, entonces dame chance un par de Minutos o unos veinte minutos estoy por ahí Ah, pues lo que pasa es que ahorita es urgente, hombre Ahorita Ahorita es porque Ahorita voy a arrancar por allá porque estoy aquí en el casino de la vuelta Ah, vivo, pues Aquí esperamos Ahorita Hay tres del piso, pues Ya voy Hay tres del resto del dinero Un saldo Amor Un saldo Para el bármico Tu compra va a la casa Muy bien Hoy sí Hoy sí Hoy sí, hoy sí Hoy sí Hoy sí Tama más Otros dos, mil pesos 1,000 nos dio 1,000 ayer cada uno y 1,000 ahorita 500 baras nos toca ahorita así al suave así al suave mismo de todas maneras ojalá que venga ron porque entre unos 10-20 minutos se los van a estampar para ser fijos mejor de una vez antes que se peleen de aquí entreguemos de una vez patrón le ponemos encargo toma que pasa usted sabe que los prometidos deuda van ya tenemos encargo que cargo nosotros somos activadores le traemos encargo pero aquí le traemos los ladrones que le traen a su casa y ahí a ver que va a hacerse con Evo lo que queremos es que nos pague los 1,000 que está pendiente donde está allí está gusta ir a ver pero si no cree pasa adelante es que le vamos a robar si somos amigos pues si ahí está nosotros el primero nosotros tenemos porque se tiene que sacar las iras usted no yo usted seguro que lo son por eso estaba bien investigado y caballeros y como los cacharon? que fue que andaban aquí hueviando otra vez entraron entraron por eso los agarramos y como nosotros tenemos una cámara en los ojos que alcanzamos a ver de donde quiera incluso miraste una pelota y va a ganar ahi esta lo que se iban a llevar 500 esta uno porque son 1000 que se deben 500 esta bien? ahi estamos bueno pues es un gusto pero ustedes no quieren ver ustedes? no nosotros no porque no porque no les vamos a meter el problema porque tenemos otro mandado y como el de la ira es usted usted mire que va a hacer con ellos pues si no se van a quedar seguros? no no aqui esta lo que llevaron robado ya osea que ustedes tambien jalan? jalamos pues pues aqui traigo esto verdad? esta bueno si nosotros tambien jalamos eh? solo para que? ya estoy aburrido mirar ya estoy aburrido mirar ya estoy aburrido mirar osea que esta cansado de? ya yo si mira las manos tenemos llenas de pólvora man hasta colorado tengo las manos man si esta jalando gatillo bueno pues un gusto y un placer y muy buen día y pasamos de gratis a pues jefe a pues jefe un gusto pero no se vaya hombre porque? porque no hay que ver aqui hay que ver quien es? asi ustedes me van a ayudar aqui a no porque nosotros tenemos otro mandado estos armados? pues si los tenemos que ir los dos agarrados estan amarrados? si estan amarrados ojalá que no sean conocidos muchachos no ahi ustedes no tengan pena osea que ustedes son los que se metieron a mi casa? si ah? no si que? no estamos debiendo como? no estamos debiendo que estan haciendo nosotros? nos sacamos de una de dos de quehle y otra estamos jugando aqui de afuera osea que ustedes salieron a mi casa a rodear? no no yo trae mis caites vienes de otro lado que los compañeros estabamos jugando en la calle y yo puse a asolear mis caites y nos los tiraron de este lado y con todo el balón el balón es nido donde se quedó mi moto? donde vendieron mi moto? nosotros no hemos vendido nada nosotros no hemos robado nada nosotros simplemente fue los caites que se tiraron de este lado fue el que nos cruzamos no pero a que dos mira osea que los capturaron aqui hueviando dicen osea que ustedes son los que se robaron mi moto mi carro el carrito de mi hijo y el que otra cosa mas? no se de que me esta hablando yo no les he robado nada pero ahorita vamos a ver quienes son tenemos que ver quienes son donde van a vender mi moto? no se de que me estas hablando mi moto que te robaste ese dia? no se de que me estas hablando yo no te he robado nada mi carro? yo me gano la vida con mi sudor en mi frente si tengo como y si no tengo no como pero yo no me gusta andar tocando eso ademas de que yo ni carro no puedo manejar ni moto y la tele? tampoco yo no tengo tele a quien se la vende? usted puede ir a ver mi casa y todo puede investigar y todo no tenga pena yo no fui yo no debo nada donde lo va a vender tu amigo? no se yo no anda atras yo de juganda estoy y de veces no se no anda atras a quien le vendio este mi moto tu amigo? quien fue vos o el? no ah? no no estamos viviendo nada en juganda estamos donde estan mis cosas muchach? porque se metieron a bollar a mi casa? nosotros no lo veamos no lo veamos en esto yo sabia que lo tenia que agarrar a la casa osea que aqui ellos son buenos para trabajar y capturaron a quienes se metieron aqui a mi casa ahorita les voy a quitar la masca para que ustedes vean quienes son pa no les da vergüenza mucho meterse en una casa ajena bien ah? bien por que se metieron entonces? por que se movieron las cosas? eh? sacaron una gorra por que? de la cabeza por que? una gorra aqui tenia una gorra una gorra ajá vos te llevaste mi moto? no yo no manejo la moto ah? yo no manejo la moto en cuanto vendio la moto aquel? no se no se yo no ando atras de el no se donde lo vendio juegue el o juegue otro no se solo lo que yo se es que el de arriba es el que sabe quien fue